el gobierno de Dina Boluarte. Hay quienes creen que es muy frágil, que es como una apuesta, como ir al casino y tirar los dados, a ver si llega o no al 2026. ¿Qué piensas? Mira, el guión de la izquierda es en todas partes el mismo. A Piñera le decían que era un dictador, que violaba sistemáticamente los derechos humanos. ¿Te acuerdas la crisis del año 2019? Le decían que había centros de tortura en los metros de Santiago. Sí, le gritaban asesinos. Le gritaban asesinos. El Partido Comunista le intentó dar un golpe de Estado a Piñera, el que hoy gobierna. Eso lo dijo el expresidente del Instituto de Derechos Humanos, que no es un hombre de derecha, que querían que declarara el Instituto de Derechos Humanos en Chile que había violación a los derechos humanos para justificar que fuera la turba a la moneda, al Palacio de Gobierno a sacarlo. Es decir, un golpe de Estado le trataron de hacer. Y claro, cuando ellos gobiernan, porque lo que quieren con todo esto es llegar al poder, y cuando ellos gobiernan, ahí sí utilizan a las Fuerzas Armadas y todo para reprimir, masacrar, matar y violar derechos humanos de manera sistemática, pero en ese caso es en defensa del pueblo y de la democracia. Entonces está legitimado. Y por eso esa misma izquierda que condena acá a Dinamo Duarte, si tú le preguntas si hay democracia en Cuba, te dicen que sí. Respecto a ella, yo pienso que es muy difícil la situación que le tocó heredar después de Castillo, el gobierno en una república muy convulsionada políticamente desde hace tiempo, como es Perú, porque esto de como caen los presidentes acá, mueren como las moscas, es impresionante. Tú has dicho que es un récord Guinness. Sí, es un Guinness, yo pienso. Sí, como van y todas, al cárcel o procesados. Yo creo que la próxima misión imposible de Tom Cruise, ahora que está saliendo a los cines, va a tener que ser como se convierte en presidente en Perú y sobrevive los años de gobierno, porque es casi realmente un milagro. No, y lo triste es que terminan todos procesados y en las cárceles. Eso es, eso es. Entonces yo creo que ella ha hecho lo que puede, es una mujer, nadie puede decir que es de derecha, al revés, es de izquierda. Pero a la izquierda le conviene decir que es de derecha. Ahora, porque claro, a ella le tocó además moderarse mucho, porque le tocó asumir la responsabilidad y si no se moderaba, terminaba generando más inestabilidad y también podía...